Don Juan, ¿cómo está? Buen día. Buen giorno, senores. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el partido italiano? El Milan nada, no daba pie con bola. No sé cómo llegó a esta instancia, la verdad. Lo mismo digo yo. La verdad es que... Me decepcionó totalmente el Milan. Dos o tres opciones y alternativas en el partido en el segundo tiempo, pero después no pasó absolutamente nada con el Milan. Lo que pasa es que no tienen un 9 de área. Ahí hay un par de morochos que se mueven, que se supone que los laterales generan, qué sé yo, el desequilibrio, pero al Inter este año jugaron cuatro veces, nunca le pudo marcar un gol. Yo fui el iluso que no revisé las estadísticas. Por, qué sé yo. Siempre me gustó a mí el Milan, entonces la camiseta me llamó la atención, qué sé yo, los grandes jugadores que tuvo y que tenía. Por eso, claro, me pongo a mirar yo la alineación del Milan y, qué sé yo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay quien desequilibre, no hay a quien se le ocurra algo, ¿no? Ese es el gran problema. Sí, no... Porque el fútbol, como dice a uno técnico, es un ambiente colectivo que tiene que comenzar, pero no, tiene que tener un par de figuritas, ¿no? Este no tiene... Más figuras tiene el Power Ranger, con eso te digo todo, ¿no? Pero bueno... No sabemos cómo llegó hasta ahí. Bueno, le ganó al Napoli, que al final fue campeón del fútbol italiano. ¿Y cómo le ganó al Napoli? Ese fue el mejor partido que tuvo el Milan, ¿no? Porque claro, hubiese sido una mejor semifinal inter-Napoli. Claro, tenía más equipo en Napoli. Y venía además con la Aurora de ser campeón después de tantos años, ¿no? Pero bueno, al final, la vida sigue igual. Hay que esperar otro año, ¿no? Lautaro más grande ahora. Fíjese que me agrada cómo está jugando el Lautaro. Yo fui uno de los que decían, no, este es uno de esos típicos, pataduras, qué sé yo. Ahora juega en otra posición, es más generoso. Es más de equipo, ¿no? Sí, va a buscar la pelota, marca. Y hizo el gol ayer, ¿no? Tras una muy buena jugada, el morocho es un animal, ¿no? Lo argentino se le está quedando un poco atrás, ¿no? Sí. Por ejemplo, diferencia de él y Dybala. Dybala, por ejemplo, pintaba para crack. Y sin embargo, es suplente en la Roma. El otro día lo vi, Mourinho lo puso, qué sé yo, 15, 20 minutos. No pasa nada, ¿no? Sí, llegó un punto... Parece un jugador de Bolívar ese, ¿no? Mediático. Un pecho frío cualquiera. Mediático, Dybala muy alto, que parecía que iba a ser el sucesor de Messi. Daba la sensación, pero después se cayó. Lo que pasa es que hay jugadores que por épocas han sido opacados y que han sido grandes futbolistas. Por ejemplo, mirá Bocini en el Campeonato del Mundo y estaba Maradona. Borgi, otro fenómeno, pero estaba Maradona. Claro. Entonces aparecieron muchos grandes jugadores, pero en el ciclo de Maradona, ahora con Messi pasa lo mismo. ¿Quién va a sacarlo a Messi? Nadie. Lo que pasa es que Lautaro tuvo algunas dificultades. Llegó al Mundial lesionado. Le quitaron, se lo quitó el puesto el delantero de River, ¿se acuerda? Que hizo una muy buena campaña y bueno, terminó siendo titular y está jugando en el Manchester City. Fue como doblemente aplastado, yo creo, Dybala. Porque recuerda que a la salida de Ronaldo, se fue a la Juventus. Estaba en la Juventus, sí, no le fue bien. Y aplastó a Dybala. Sí, sí. Lo llevó. Pese a que no hizo un buen papel en la Juve cristiano, pero solo su imagen... No sé qué significa para usted hacer un buen papel. O sea, que ha logrado algo con el Inter, con la Juve. No logró nada, no fueron ni campeones, ni llegaron a la Champions, que era el objetivo de la Juve, pagándole lo que le pagó a Ronaldo. No sé, yo tengo mis dudas. Yo creo que Cristiano genera cosas por sí sola. Sí, sí. Sin necesidad a veces de ser campeón, ¿no? Pero sí genera, qué sé yo, es una atracción en todos los campos deportivos. Genera, qué sé yo, la nube de periodistas. Es un equipo que pasa a hacer la agenda del día de todos los periodistas. Pero si eso no se acompaña con resultados... Pero es lo mismo que... Entonces Messi es un muerto. Messi se fue del Barcelona y nunca más se supo de él. Claro, pero así es. Es lo mismo que pasa con Guardiola. Saliendo la publicidad de la Champions y nada más. Es lo mismo que lo que se habla de Guardiola hoy. Guardiola, ¿qué? Guardiola fue campeón de Champions, pero ¿con quién? Con el muchacho Messi. Si fue Messi, digamos que él se va a fútbol alemán y se queda Messi allí y nunca pudo ser campeón de Champions. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay tantas cosas. O sea, usted puede divagar, es tan bonito esto que podamos conversar. Y al final, usted tiene la verdad y yo también tengo la mía. Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, Guardiola nunca fue campeón de Champions. Y sin embargo, dicen que es el mejor técnico del mundo. Ahí tiene usted un claro ejemplo. A Guardiola lo llevaron al fútbol alemán. Modificó ciertas conductas de los alemanes, qué sé yo. Básicamente por las bandas le dio otro tipo de juego, qué sé yo. Pero se fue y el equipo alemán sigue jugando como jugaban los alemanes. O sea, no adquirieron esa forma. En la Premier ya tiene un triplete, pero con semejante equipo. A ver, hay que decir inútil, como venía San José, ¿no? Para no lograr. Que te dan todo y no sos capaz de lograr absolutamente nada. Pero en fin, bueno, estamos hablando de un montón de cosas. Y les tengo que presentar a ustedes este fulero, que no tiene nada que ver con la antesala de las grandes estrellas que les mostré del fútbol. Pero llegó, se hizo cargo de Oriente. Escúchenlo, me dan ganas de llorar. Este parecía el Día de la Madre antes. Fíjate, es todo cariño, es todo amor este chico. Escúchalo. Y son varias cosas, es decir, cosas lindas, sobre todo de sentimiento. Sobre todo lo principal, cosas de sentimiento que me une a una gran relación y una amistad con Ronald. Soy muy agradecido a cuando uno estuvo en selección y estuvo en Oriente, siempre se brindó entero y un apoyo incondicional a nosotros a nivel del trabajo. Hay un proyecto muy lindo, muy sano, y me gusta, me gusta ese proyecto, me gustó. Nos reunimos varias veces, ya sea a distancia y después personalmente, y realmente me gustó lo que quieren hacer. Y eso hace que realmente uno tome decisiones más allá de cualquier resultado. El resultado muchas veces es al verso porque la pelota pega en el palo y sale. Es decir, yo digo que nunca un entrenador es malo o bueno por un resultado, porque los resultados son los que te sacan y te ponen, ¿no? O te mantienen. Pero a lo mejor el trabajo no es el trabajo idóneo, ¿sí? Es si sacás un resultado. Y por eso muchas veces los resultados son engañosos a lo que todos se pueden llegar a desarrollar. Y el desarrollo de lo que me manifestaron me seduce en el sentido de evolución. Y hace que realmente la decisión ha sido que todos vengamos para tratar de colaborar en ese proyecto o en esa ilusión que se tiene de cara al futuro, presente y futuro. Pero hoy yo lo veo muy bien. Lo veo predispuesto, preparado. Es decir, tratando de evolucionar, de crecer, de desarrollarse. Es tiempo todo. Es decir, esto no es magia acá, no se puede hacer cosas de un día para otro. Pero de un día para otro se crece, ya sea el 0,01% se crece, ya sea en cualquier acción. No solamente una acción que sea futbolística, vamos a decir, en el toque de balón. No, no. También en la acción del cuidado personal, de la alimentación, de la profesionalidad. Y así sucesivamente. Es decir, crear una dinámica de trabajo que ya la hemos hecho, gracias a Dios, en diferentes equipos aquí. Y que realmente ha dado resultado, más el resultado deportivo, el resultado colectivo. Porque lo colectivo te lleva a lo deportivo, no lo individual. Lo individual gana partido, colectivo no gana partido. Ya gana otras cosas más. ¿Lo escuchás? Es de más mentiroso que Bolivarista en quiebra. Resultados engañosos, estoy seducido, hay mucha ilusión, hay que creer en... Parece que te andaba en los días difíciles, ¿viste? Estaba muy sensible. Sí. A ver, uno no entiende, la verdad. Si realmente tiene la misma capacidad de hablar, la misma labia para ser director técnico, yo creo que le va a ir bien a Oriente. Porque bla, bla. Está mandando los jugadores, bueno, juveniles, digo yo, tipos de 20. Estos son, no es un equipo de juveniles, sino es el equipo de los rezagados que tienen. Pues son futbolistas que no tienen la oportunidad. Hoy los están mandando a Trinidad para jugar con el Warden Vermeer de Trinidad. Entonces, por el campeonato, ese es el seriado y van a jugar en este estadio a partir de las 3 de la tarde. Entonces, pero no con Cuasa, con el discurso que tiene, son cosas... Él cuando se va, se va. ¿Por qué? Porque quería traerte el refuerzo. Hoyos, ya de Oriente. De Oriente. Y no le aceptaron a los 3, porque eran 3 viejos que uno, qué sé yo, 6 meses que no jugaba y el otro un año. Y yo tengo la firme porque la directiva en ese tiempo fue lo que me dijo. Entonces, eso. Es más, quería que si él hacía debutar chicos en primera división y si los mismos, qué sé yo, eran vendidos, transferidos, querían un 20% del pase o de los derechos económicos. Ni siquiera que fueran transferidos, sino que el futbolista lo hacía debutar, él jugaba 3, 4 partidos y ya era él el dueño del 20% de los derechos económicos del futbolista. Le pegaron una patada, anda la espalda, termina de llamarse así, vete. ¿No quería un porcentaje de la recaudación del estadio también? Lo que pasa es que la gente tiene la culpa. Porque si los escuchas a estos tipos, empiezan a... No te digo que hay algunos que juegan al fútbol, dicen por pelota rechazada tanto, por gestión ofensiva, pases... Son unos muertos. Si están aquí, ¿por qué no se van a otro lado? Imagínate, si el arquero del oriente tendría que cobrar por cada tapada... Estaría rico el pobre. Estaría millonario. Estaría rico. El pobre sería un piojo tuerto al lado del arquero del oriente, ¿eh? Sí, señor. Después... Pero bueno, esta es la mentira de siempre, ¿no? O sea, es el tema de empezar, darle la vuelta, que nosotros el aspecto colectivo es fundamental, porque el aspecto individual, y nosotros vamos a intentar crear, qué sé yo, primero que regne la amistad, el grupo. Está seducido. Sí. Cuando se fue no estaba tan seducido, ¿no? No, a este le ponés cinco mangos más y mejor si son billetes verdes. Y se seduce por cualquier otro equipo. Se va. Es peor que viene a las cuatro de la mañana, se te acaba la guita y se va con otro. Ah, va. ¿Cuántas veces Hoyos ha dirigido aquí? ¿Hace cuánto está dirigiendo en Bolívar? Estuvo aquí en Bolívar, he estado en el oriente, después se fue a la selección, a la selección la mandó a Mugal, porque a la Universidad de Chile le ofreció unos mangos más. Entonces, ¿de qué cariño me hablan de cosas? O sea, cerrá la boca, hazte alopa, habla de fútbol, que es un equipo que está en una situación comprometida en la tabla, que vamos a intentar, qué sé yo, generar una solidez defensiva, ya está. Y vamos a tratar de, a ver, inventarnos 16 jugadas ofensivas, ese con dos bastas y punto. Claro. Eso es mejor que decir, os quiero, vamos, adoro, ¿no? Y si por ahí saca un resultado bueno, ya comenzará, digamos, a hacerse el canchero, pero que no se vea el canchero antes de comenzar a cocinar. Sí. Pero bueno, escuchalo a Cornejo, hubo una conferencia de prensa ayer, escuchalo lo que me dijo. A la doctora Gabriela Rocavado, que nos va a brindar el servicio de ambulancia, realmente muy importante. Y el servicio médico en general en todos nuestros partidos del primer plantel. Ustedes saben que el reglamento general del campeonato te obliga a que tengas, empezando de un despribilibrador, tienes que tener ambulancias. No cualquier ambulancia tiene que ser de segundo nivel mínimamente. Tienes que contratar al SAR, la Cruz Roja, etc. Y eso significa erogaciones. Erogaciones que tenemos que cumplir en cada partido. El costo, le comentaba hace rato a alguien, de cada partido de local, asciende más o menos a 35 mil a 40 mil dolientes. Costo fijo. O sea, lo que tienes que pagar, recaudes o no. El Tigre se está quejando en su último partido, de que no le ha alcanzado ni para cubrir los costos. Imagínense, con mil, con dos mil hinchas, no alcanza a cubrir el punto fijo. Para cubrir el punto fijo, por lo menos necesitas 3 mil a 3 mil 500 personas, pagantes, para llegar al punto de equilibrio. A ver, un poco de reflexión. Para los que le quieren buscar siempre el pelo a la sopa. Y ojalá el papá pastel no caiga en esa trampa. Claro, porque, a ver, ¿qué tienes que hacer? Incentivar a que mejoremos. Los clubes tienen que mejorar. ¿Cuál es la esencia del fútbol boliviano? Me van a decir los jugadores. Sí, pero los jugadores sin clubes no existen. Y parecería que nos empeñamos en hacer campañas para meterles tranca a los clubes. O sea, lo que tenemos que hacer es que los clubes intenten, por lo menos, hacer un buen campeonato para poder subsistir. O sea, desde que empieza el campeonato, la mayoría de los clubes están con el miedo de que no tenemos que estar abajo. No tenemos que estar abajo porque descendemos. Y después de dónde sacas plata para planillas, etcétera, etcétera. Yo creo que en promedio, sacando la banda superior de los clubes más pudientes, se necesita mínimamente un millón y medio de dólares al año. Con esas recaudaciones. Con esos costos operativos. Y con esa, con ese ingreso de derechos de televisión que no alcanza ni aquí en 2000. ¿Creen que es viable? Si Pastén o alguno de esos me demuestra cómo se puede hacer, yo le dejo el club. Claro, porque es fácil decir, pero es su culpa. Tienen que manejar como empresa. ¡Venga, manéjala como empresa! Le dejo el club. Demuéstreme que lo puede hacer. Y le dejo el club. Cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de control interno empresarial sabe que una institución, si va a pagar un boliviano, lo tiene que hacer con cheque. No puedes pagar con nada que no sea con cheque. Y todos los desembolsos que se le hace al club entran a las cuentas institucionales. Bill Sermán está en complicaciones por eso. Le han congelado sus cuentas y la plata solo puede ir a las cuentas institucionales. ¡Y está jodido! Entonces, no hay nada oscuro. Yo no sé por qué quieren buscar algo oscuro. La plata entra a las cuentas institucionales. Son dos a tres firmas para firmar un cheque. Control cruzado. Nadie puede firmar lo que quiere. Y todo lo que entra tiene que salir con cheque. Así de sencillo. Porque no estamos quebrados. Tenemos deudas a corto plazo que las manejamos siempre bien. Estamos arriba en la tabla y estoy seguro, como les dije a fin de año, vamos a tener una Copa Internacional. Pero no queremos tener del cuarto abajo. Queremos tener del cuarto hacia arriba. Y vamos a pelear por el campeonato. Ahí está. ¿Qué ha dicho? Y ahora ya tengo club. Me está diciendo que me lo deja el club. Yo le acepto de buen grado, pero por ahora no tengo tiempo. Quizás más adelante sí. Pero le voy a mostrar al señor que dice que es un genio para los números que está equivocado en lo que dice. Él habla de 500.000 de derechos de televisión. No es así. Son 650.000 dólares que se generan por derechos de televisión por año. ¿De acuerdo? Uno. Segundo, él siendo, mira, fíjate, siendo más o menos no optimista, él recauda 150.000 dólares en dos partidos clásicos al año contra Wisterman. ¿Ya? Después, Bolívar que le da plata. Hay equipos que van y juegan y te llevan mucha hinchada, te dan que comer. Va Bolívar, va Strongest, ¿ya? Va, qué sé yo, cualquier equipo de Santa Cruz o uno de los que ande mejor aquí como nacional. Tenés cuatro equipos. Te estoy hablando de, qué sé yo, cinco, ponele, cinco equipos, 150.000 dólares. O por último, en todo el año, recaudar 150.000 dólares, que es una miseria. Recaudar 150.000 dólares. Que te queden de entrada. ¿Ya? Ahí tenés 150.000. Después, vendés la publicidad, ¿viste? Tienes más publicidad, ya te digo, que carro, qué sé yo, que vende Panchito, es la camiseta. Carros de Fórmula 1. Ya. No, no, eso no, eso cobran caro. 150.000 de publicidad. Y él tiene escuelas de fútbol que las maneja y además tiene ventas de ropa y otras cosas. Yo me imagino que son más o menos unos 20.000 dólares mensuales porque tiene una cantidad impresionante de chicos que pagan 20 dólares por nunca. Ahí te pongo 300.000 dólares al año. ¿Cuánto me da eso? 1.400.000 dólares. Él clasifica la Copa Sudamericana, tenés 250.000 más 100. ¿Cuánto suma? 1.800.000 dólares. Entonces no hay que ser un género de las finanzas. Hay que tener un colchón, hay que tener una plata para aguantar, para pagar. ¿Por qué? Para llegar a una Copa Sudamericana. Es más, si pasás la Sudamericana tenés un millón. Más. Ya estás ganando un millón 300.000 dólares. Entonces... ¿Y ese colchón le ayuda incluso para la siguiente gestión? Por eso, para la próxima temporada. Ahora, si entra a la Copa Libertadores Américas, aún jugando un partido, tiene un millón de dólares. Pero bueno, tiene que arriesgar. Él se queja que nosotros lo criticamos. Ahora, ¿por dónde parte la crítica con el presidente de Aurora? Parte primero, que él está en dualidad de funciones. Según el estatuto, él no puede ser miembro de la Federación Boliviana de Fútbol y al mismo tiempo presidente del club Aurora. O uno o lo otro. No puede ser. Y se lo pasa por las orejas el estatuto. Es un abusivo. Uno. Segundo, el presidente del club, Aurora, dice que tendría el aval de impuestos para la puesta a la venta de las entradas que dicen 30 bolivianos y más allá dice 20 aporte voluntario, es decir, 50. Yo pago 50 pesos y a mí me dan una factura por 30. ¿Usted cree que impuestos va a estar de acuerdo si esto no es gasolina? La gasolina es así. Tú pagas una cantidad y tienes un derecho a impuesto por otra cantidad menor. Pero esto es otra cosa. Eso es por la subvención del Estado. Claro. Esto es otra cosa. Aquí impuestos no tienen por qué subvencionar. Es más, lo ha dicho el presidente, este es un aporte voluntario. O sea, si yo quiero, pago los 20 pesos. Ahí estamos mostrando las entradas. Si yo quiero, pago. Huevo, hermano. Te lo ponen el mapa encima y te dicen, vos me pagás los 20 si querés entrar. Y si no, te tenés que ir para tu casa. O sea, no aceptan que yo pague los 30, por decirlo. Tengo que pagar los 50. O sea, no es aporte voluntario. Cuando la entrada dice 30. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se cacta a decir que es un aporte voluntario. Aporte voluntario es cuando yo doy porque me da la gana. Claro. Pero no cuando me obligan. Eso no es aporte voluntario. Entonces, todas estas cosas se han ido dando. Y ayer, que era una conferencia de prensa para presentar esponsoreo, bueno, tuvo la gentileza de acordarse de nosotros, ¿no? Sí. En vez, dice, de incentivar usted a que los clubes mejoren, los Estados Unidos. O sea, usted tiene que callarse en esas cosas. Me tengo que hacer el OPA. Viral lo contrató a Reynoso. ¿Qué puedo decir de Reynoso? Ocho veces debajo del arco y las tira para afuera. Hace un gol. No, pero no diga. Entonces, el otro, el chocolate blanco, ya te digo. Ramallo es lo más rescatable que tiene ese equipo arriba. Déjame sacarle fotito a esos datitos. Porque con eso hay que ir a reclamar. Me lo demuestra y yo le dejo el club, dice. Sí. Ahí está, ya tengo la prueba. Seis 50, 150, 150, 300 en las escuelas. Y si vamos a la sudamericana, vamos, ya me está haciendo cargo el club. Dos 50 más 100 son 1.600, 1.700.000 dólares. Papá, me lo guardo. Si el presidente de Aurora quiere, por si acaso, lo tengo yo. Eso es muy simple. Es un ejercicio mental que cualquiera lo pueda hacer. Lo que pasa es que, ahora, si él no está a gusto y lo está ofreciendo, lo ofreció el club a mí, ¿por qué no hace elecciones? Ahora, veía en opinión la portada, dice, aquí está, Cornejo, cree que Aurora es un Ferrari. Sí, eso dijo. No estoy dispuesto a que me choquen. El Ferrari dijo. Y anuncian refuerzos para la segunda temporada del año. Es más, dijo que es un Ferrari y si las cosas no están y que va a modificar y que va a empezar a votar gente. ¿Qué va a ser el Tigre? Sí. Si yo, oye, un Cessna entonces. Sí. Y Bolívar, ¿qué será? Un Boeing. Claro. No, pero claro. Mirá vos, es un Ferrari, la gente de Ferrari ya le hizo una acción de intimidación. Claro. No puedes poner la marca o cualquier cosa. ¿Sabes cuánto vale un Ferrari, papá? el Testarroza, allá en la casa de Enzo, cuesta siquiera 380 mil dólares. Claro. Y no hay aquí que pagas 200 y aporte voluntario de 180. No, no, no. Ahí pagás, ojo, y sin impuesto. Ese vehículo aquí en Bolivia estará costando medio palo. Bueno, creo que a Aurora no le alcanzaría. Ese es uno de los más caros. porque un Maserati aquí vale 280 mil dólares. Acá, puesto acá ya. Puesto acá. Es el que tiene el presidente de la federación. El único Maserati que hay aquí. Hombre, o sea. Y este ya se quiere Ferrari, Ferrari. Te puedes dar cuenta. Entonces, está desubicado. Veo que me choquen el Maserati. Dice, mira vos, increíble. Dice que tiene un Ferrari. ¿En qué puesto está el Ferrari? Pudo haber quedado tercero, fíjate, porque Bolívar está tan mal. Estrones no suma y los otros tampoco. Entonces, a veces haciendo poco, vos viviendo de la desgracia ajena te vas colocando, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con la... La semifinal. No, no, no. Vamos ahora con los italianos. Por eso, la semifinal. En el Giuseppe Meassa. Allí está. El momento en que ingresan, un marco impresionante, ¿no? Estadios fabulosos. Este es el que me decía que usted conoce. Sí, señor. Conoco a los dos. Me quedé sin comer el plato turista por ir al estadio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe que en Italia es común ir a comer un plato turista. Claro. Por aquí, en algunos países en Sudamérica también existe el plato turista. Es el más barato y supone que el más voluminoso. En Cochabamba el pique sería un plato turista. No, no, que va a ser turístico. Es un plato de 80 pesos. No es turístico. Turístico es más barato. Económico. Claro. Así como un fiambre en el alto, digamos. Más o menos. Ya un almuercito aquí a la vuelta sin sopa, ¿viste? Por 10 lucas te lo dan. Un ajillito de fideo de paso. Una cosa así, 7 pesos, ¿viste? Y nos vamos contentos. Pero tiramos algo caliente al esófago, incluidos los intestinos y vamos bárbaros, ¿viste? Más o menos así. Fue un partido aburrido, tonto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay tantas anécdotas cuando uno anda en la calle, ¿no? A ver si la cuento. Estaba yo en Milán. Esa es una de las pocas veces que llegó. ¿Eh? Pero no... Pero no pudo concretar. Es muy difícil abrirse por la izquierda, rematar de zurda y cruzado. Cuando generalmente vos te abrís, le tenés que pegar con la pierna, no la de afuera, sino la de adentro. La gente dirá, pero este está loco, ¿no? Ahí está, le pega con la zurda. Si lo hubiera pegado con derecha, quizás la cosa hubiera tenido, ¿no? Más posibilidades. ¿Te das cuenta, ¿no? Claro, como Lautaro, ¿no? Claro. Como Lautaro era más difícil. Se podía haber ido. Se podía haber ido como esta otra, Como esta se va. Entonces, él le pega bien porque le pega abajo, mordido. Tres tapadas o cuatro de los arqueros de ambos lados, tremendas. Los arqueros son grandotes, ¿no? Esa es la del helicóptero que le dicen, ¿no? Porque vos empezás a mover las manos en forma de aspa y es poco probable que te hagan porque el delantero dice, ¿dónde está? Ahí está Lukaku. ¿Cómo lo quiere la gente, almuerzo? Ahí está la jugada. Este es el gol. ¿Eh? Devolución lo deja solo ¿eh? Y define muy bien abajo. Un zurdazo. Es recto el zurdazo. Claro. Es que todos pensaban que iba a cruzar. A nadie se le imagina Pensaba en la devolución para Lukaku. Lukaku tiene el gesto, le entrega la bola y ahí está. Para ver, para este muchacho que no pudo estar en la Copa del Mundo, Álvarez fue el que le quitó el puesto. Sí. ¿Te acordás en la Argentina? Álvarez entró, livianito, empezó a hacer goles. O sea, es campeón del mundo pero no ha sido la figura ni ha sido un actor. Llegó con algunos problemas. Venía medio lesionado, le terminaron de quitar el puesto, no fue el mundial que él quiso. Yo creo que esta es la gran revancha que tiene Lautaro. Sí, definitivamente. Y como dice... A mí no me gustaba Portosco. Sí, tenía una actitud muy gaucha. Sí. Viste a que sello. Viste a que sello. Sí, no quería darle balón. Pero ahora sí, muy bien. No, mirá, devolución, lo busca Lukaku de nuevo y luego hace la de Gasparín como si no existiera. Fantasmea por la izquierda, recibe una pelota y recibe muy bien. Define muy bien. Lukaku es autor de la mitad de ese gol. Lo que pasa es que Lukaku con la experiencia que tiene y es un jugador que le queda poco trecho, ya, entonces tiene la frialdad porque hay que tener la frialdad para definir. Para quedarte parado con la bola ahí, aguantar esos segundos. Aguantar, tres tipos que estaban presionando, ya, entonces que cualquier momento uno te metía la pierna y te podía sacar la pelota, entonces la aguanta porque además es corpulento, es un tipo que pesa 90 kilos, ya, aguanta la pelota y saca el pase fantástico. Para que Lautaro marque. Golazo de Lautaro. El capitán de la Internacional. Ahí está Zanetti que es uno de los, es el director deportivo de este equipo, ¿se acuerdan? Zanetti, ¿no? Claro. El lateral izquierdo de la selección argentina. Como no ves, iba a ser otro golazo. Otro golazo. Le pegó, le pegó, debió pegarle un poquito más abajo. Bueno, yo de aquí la veo bárbara, ¿no? Yo de aquí soluciono todos los problemas. Claro, estar ahí es otra cosa. Otra cosa. A mí me cae una pelota de esa o lo mato al arquero, le saco la cabeza y lo tiro a la tribuna. ¿No? ¿Por qué? Porque el tipo le pega, ¿no? Y el arquero responde muy bien. Es que yo no entiendo, o sea, por ejemplo, aquí en Bolívar, tú tienes un arquero como Lampe que mide un metro 92. El largo de brazos son por lo menos 70 centímetros más. Tú tienes un metro 90 más 70. Tienes dos metros y medio mínimo. Entonces, ¿tú crees que cualquier bellaco, por grande que sea, me va a ganar a mí en un cabezazo, en un tiro libre de esquina, si vamos los dos a buscar la pelota? Es muy difícil. No debería, nunca. No debería nunca. ¿Por qué? Porque yo, si me elevo 10 centímetros, que no es gran cosa, ya tengo 2 metros 75, 2 metros 80. Y con un buen salto de unos 50 centímetros, por lo menos de unos 3 metros. Ni Pelé, cuando estaba vivo, saltaba. Así de, es más, ni Cristiano Ronaldo salta más o menos para llegar a esa altura, a los 2 metros 70 para conectar de cabeza. Menos los vagos que juegan aquí. Ah, claro. Entonces, que te hagan un gol de cabeza, no, que te hagan un gol de cabeza a Bolívar en un córner. Claro. ¿Eh? Ahorita vamos a ver el salto de, ahí está Pelé. Ahí está hizo ladrante el salto de Ronaldo. Ahí la medición del salto. Creo que es el que más alto ha llegado a cabecear Ronaldo. 2 metros, ¿cuánto será? 2 metros 60. 2 metros y algo llega. ¿Cuánto es? Más de 2 metros. Enseguida vamos a ver. 2 metros, ahí está. 2 metros 80. ¿Eh? Mirá, entonces, ¿quién es el único que le...? Que le podría ganar a Lampe? Es el cristiano. ¿Ya? 2 metros 56 está mostrando allí. ¿Eh? ¿Cuánto saltó? Ahí, poquito. Cristiano, que es un fenómeno, ¿no? Ahí está jugando en la Juventus. ¡Sí! Anda, anda allá, Bobo. Anda, anda, Bobo. Sí. Para la Nelly. sí, Bobo. ¿Qué mirá, Bobo? Bueno, pero vos me tenés mal. ¿Qué mirá, Bobo? A ver, Carlitos, ¿cuánto saltó al final? Nada más quiero saber. Le mandaste 56.536 imágenes y no pude describir. La primera era, ¿verá? Y la frizan, porfa, del video. Ese es el salto, que ese es... Ahí está. ¿Cuánto saltó cuando jugaba en la Juventus? No me van a frizar. Por favor. Son dos metros y medio. Ahí está, 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 está. ¿Cuánto saltó? El defensor saltando le llega a la cintura. Sí, imagínate. Bueno, no está. Ahí se eleva. Mirá, mirá, cómo se eleva. ¡Eh! ¡Sí! ¿Cuánto midió eso? Eso tiene que ser dos metros setenta, siquiera. Por lo menos. Porque el defensor, un poco agachado, porque es grande ese defensor. Por lo menos un ochenta. Parece, es como que te caiga un avión por la espalda, ¿no? Lamentablemente no lo tengo el dato, ¿no? Pero, es impresionante. Entonces yo te digo, estamos hablando de dos metros ochenta. Claro. O sea, un arquero alto, como el Ampe, no le deberían hacer goles. El tema es cuando el arquero duda, trata de salir a saltar y se frena, listo. Perdió como en la guerra. Entonces, ese tipo de cosas es que los técnicos tienen que trabajar con los arqueros, especialmente los grandes. Porque vos que sos grandote, pensás que, ¿qué va a saltar? Saltando con la mano así, la agarra con una, yo, dice. pero no es así. No es, pues. Si hemos visto, ayer me estaba mostrando usted. No, esa pareja de centrales, los de... Chumacero ganándole a los dos centrales. A ver, Chumacero un metro cincuenta y cinco. No le puede ganar a los dos centrales. Saltando, le ganará a uno setenta. 35 kilos, 90 kilos, y debe medir por lo menos uno ochenta y dos, ochenta y cuatro. Y el Chumita saltando le ganará a uno setenta. No, no, no. Ese es Chumacero. Es como llevar un crío al supermercado, te vuelve loco. Es verdad, muy desordenado, pero bueno, a muchos les ha agradado. Corre por todos lados, ¿no? Y ha vuelto a su estilo, ese el que tenía. Peso lo ha llevado a salir del Tigre e irse afuera. Ese es su... Y a la selección también. Esa es su energía. Entra y parece que tuviese un cohetillo y comienza a correr por toda la cancha. Yo creo que a Chumacero porque lo llevan afuera. ¿Se recuerda usted cuando cuando Stronger jugaba sin delantero? Pues Stronger no jugaba. Jugaba con el y el único punta que tenía era Pablo Escobar. Entonces, ¿cómo jugaba este entorno? Era ultra defensivo, un equipo ratonero, por decirlo de alguna manera. Entonces, aguantaba Pablo y picaba Chumacero y llegaba libre el pelotazo a las espaldas y empezó a hacer goles en Copa Libertadores. ¿Te acordás que llevabas ahí? Era goleador de la Copa Libertadores de América. Por eso Independiente lo quiso. Pero no es porque andaba, qué sé yo, golpeando tobillos ajenos y dejándolos en la miseria, ¿no? No, porque hacía goles. Sí. Ya, pero fue fugaz esto. Claro, es que no tenía en México un Escobar que le dé las bolas como se las daba aquí. Ya, terminó jugando ¿a dónde? de lo que sabe correteando cristianos y golpeando tobillos y ahí estuvo, estuvieron en español, después le modificaron un poco lo demás, pero Chumacero la mejor época que tuvo fue con Pablo Escobar, pero cuando lo disfrazaron del centro delantero, tipo aguantaba, venía el pelotazo, llegaba solo y definía. Más o menos lo que hace el chico este de Olway, no sé si se dio cuenta. Sí, el nuevo, Es del 17, 27, sí. Se tiene 19 años. Ese es más o menos así, ya, pero este se prodiga, corre por toda la cancha. Chumacero se la creyó. Chumacero había ido al Brasil y lo volvieron rapidito. Claro. Y después se fue al pueblo que hicieron un negocio que a mí, yo fui uno de los que, dije, ¿por qué este tipo ni siquiera ha pagado derechos de formación? Porque no pagó. Y si pagó, ¿quién se la llevó? Esperó que el contrato venciera porque había una oferta de un equipo brasileño para comprarlo. Eran 800 mil dólares. Al Tigre le iban a caer esos 800 mil y él iba a cobrar su plata. Pero no, prefirió esperar seis meses. Estos son de los mal agradecidos que estuvieron en inferiores y se terminó yendo y no le dejó un peso al club. Usted sabe que había hablado con la señora María Inés, se llama, la viuda de Estalina. Estaba arreglado, volvía a Estronio por 25 mil, quería 30. Hicieron una etapa feroz, después no lo contrató nadie y terminó yendo a Wisterman por siete, es lo que dicen, la planilla que mostramos nosotros, siete. Ahí decían que era cinco, viste que te lo andan buscando varias mujeres para que pague pensión. Entonces, mientras menos pague, menos sepa que ganan, menos le van a cobrar. Claro, esa es la clave. ¿Usted paga pensiones? Claro. ¿Qué porcentaje del sueldo es el que se paga? Disculpe, esa cosa no sé yo. Nunca pagué. Es que no hay un porcentaje fijo, creo, varía de acuerdo a la situación. Hay un referente, pero no recuerdo exactamente el porcentaje. Pero no es fijo así, no es fijo. No es algo que establezca, diga, tal por ciento del sueldo. ¿Cómo es el precio del estaño? ¿Sube y baja entonces? Puede subir y bajar, de acuerdo a la situación y demás, la cantidad de hijos y otras responsabilidades que se tengan. ¿Cuántos tiene usted entonces? No, yo unita nomás. Ah, ya va. Una. Pero hay que mandarla adelantado. Adelantado. Porque hasta el cable te lo cobran adelantado. Porque va a mandar mes cumplido. ¿Y qué hace hasta que se cumpla el mes que come, no? ¿O no? ¿Se da cuenta? Está bien. O sea, la pensión de mayo que mandarla al primero. Claro. No mandarla al treinta. Hay que hacer un esfuerzo entonces. Hay que ver fin de año de chunga, adelantar uno para ya tranquilizarse. No es mes cumplido. ¿Qué hizo el chico durante el mes que usted nos mandó? ¿Qué comió? Claro. Es triste fiar ahí de la tienda, ¿no? Bueno, el bolígrafo, te va ayudando. Muy bien. ¿Quién gana hoy? El Real. Pese a que sé que el City tiene un equipazo, pero la historia que tiene el Real va a pesar. ¿Ah? Partidazo a las tres de la tarde, ¿no? El Madrid. Sí, y hoy día me clavaron noticiero, así es que me tengo que dar hasta las tres de la tarde. Estoy... Pero está contento usted, ¿cómo no? Pero tengo que ir a ver, voy a ver. Más feliz es. No, claro. Más exposición de pantalla. Yo conozco tipos por allí que trabajaban en la televisión, los echaron y ahora trabajan gratis. Más bien, siéntase feliz. No, no estoy feliz, pero quería ver el partido desde el inicio. Pero a partir de las tres, pero no se va a perder nada. Voy a verlo comenzado, por lo menos y veinte. Ah, usted se va para la casa a verlo. Claro, tranquilo, a verlo en la casa. Bueno. Don Juan, que le vaya bien. Igual usted. ¿Usted se queda con el City? ¿Mañana quiere dos leuchitas? Yo quiero que gane. Mira, ahí está. Mira vos. Yo no, no, no. Papá. 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 Ahí está el Ferrari. Ponete un Ferrari, no me pongas el micro ese de la Comisión Colectiva. Es que creo que él confunde. Por ahí tiene un chinito de eso es que le dice Ferrari. Sí. Yo creo que está confundido. No, no, no. Lo que decía la gente anoche que me escribía. Es Ferrari Guessi. Ah. Habla de Fideo. La galleta. O galleta, claro. Fideo o galleta. Qué linda foto, papá. Ahí está. La va a guardar de recuerdo. Ah. El papá pastén. El papá pastén. ¿Qué, hermano? Que le vaya bien. Ya te cuento la historia del plato turista a cualquier rato. Muy bien. Me va a contar eso.